Tenían conflicto de interés. Nosotros no andamos hablando sin pruebas. Hoy, aquí traemos la lista de esos 20 consejeros que se beneficiaron directa e indirectamente. Y se los vamos a dejar a los medios para que hagan lo que les corresponda para darle discusión e informar a la ciudadanía de lo que se está haciendo. Quiero reiterar que esto no es culpa del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional está lleno de militantes y de simpatizantes que son honestos y que creen que el partido sí es la esperanza para hacer un contrapeso. Pero ese contrapeso no va a existir hasta en tanto que las candidaturas no se asignen a los mejores perfiles. A perfiles que tengan honestidad, que tengan congruencia, que sean transparentes. Esa es la manera de construir una oposición real. Esa es la única manera que existe. De igual forma, reforzando el tema de la falta de equidad en la contienda, decapitulamos todos los actos que hicieron para anunciar al famoso candidato de unidad que empezó desde el 16 de febrero en aquella reunión que asignó el Comité Ejecutivo Nacional en el que salieron en una foto el presidente nacional, Marco Cortés, la presidenta estatal, Genoveva Huerta, el presidente del Comité Municipal, Jesús Aldíbar, Héctor Lárez, quien es secretario general del SEC y Obando, que es el delegado especial para elecciones aquí en Cuba.